Saludos En esta oportunidad vamos a compartir un video de un proyecto que estamos haciendo Uno de nuestros clientes se ha adquirido un torniquete De conteo de personas, etc. Y nos ha solicitado que le coloquemos dos puntos eléctricos y uno de datos Dentro del torniquete Me comenta que necesita un punto de datos de 110 voltios Pero que tenga soporte de UPS Un torniquete, para el torniquete, un tomacorriente de 110 y un punto de datos Para conectarlo a través del internet Esta es la parte interna de lo que corresponde a un torniquete Esto es lo que se conoce como disyuntor Y nosotros hemos colocado aquí, en esta parte, nuestros tres accesos Dos puntos eléctricos y uno de datos Tenemos correctamente etiquetado Tenemos un passcode Para que en este caso la persona o el técnico que va a darle energía Lo va a configurar, etc. Tenga la opción de moverse a través de todas las piezas O los de dispositivos y conectarlo De igual forma, estamos dejando un UPS En este caso el tomacorriente UPS de 110 voltios Y un tomacorriente también de 110 de forma directa Que le hemos cogido de las cajas Este está de las cajas y este está cogido O está alimentado de un breaker del panel central Me envía este tipo de diagrama En los cuales incluye dentro de la parte interna del torno Dos puntos Un tomacorriente Que viene a ser alimentado de un UPS Y le dice la placa negra Me imagino que se está refiriendo a este punto Y al disyuntor que es el que está aquí adentro Para que se le dé corriente Nosotros habíamos conversado que le íbamos a dejar En las cajas para que pueda alimentar al equipo Ya que la persona que es, llamémosle encargada El técnico que conoce el equipo Debe de alimentarlo de forma correcta la parte eléctrica Por eso es que le estamos nosotros dejando El punto de datos El punto de energía del UPS Y el que no tiene UPS Entonces nosotros lo que hemos realizado Es pasar un cable concéntrico De 3 a 12 Que es de 15 amperios Hasta el punto Del tomacorriente UPS Y 110 Eso es lo que hemos realizado Hemos adquirido la energía A través de un breaker Y hemos puesto una etiqueta llamado torno Para que no se compliquen Y lo puedan identificar Como van a ir 2 UPS Como son 2 tornos Un UPS consideramos Que mejor de poner Al pie de alguna de las cajas O sobre una mesa Aquí tienen la caja de breaker O la caja principal Para que lo coloquen aquí Y quede cerrado Cerrado Y no sea visible Para las personas Tenemos la caja de breaker Tenemos el breaker Pasamos a un tomacorriente Que pueden ser alimentados Los 2 UPS Para que al final Le pasen los 2 torniquetes Ese es el punto número 1 El punto número 2 Que es el tomacorriente Llamemos que cogemos de caja Me está comentando Que necesita que le pase Le coloque Dentro de la placa negra Yo le comenté Que eso no íbamos a hacer Porque eso es un poco más delicado Hay que ver si el equipo Está en buen estado Si el equipo está con fallas El equipo puede estar Muy bien trabajando Pero la persona Que es La que va en sí A energizarlo A configurarlo Nosotros solamente Nos comprometimos A dejar los 2 puntos Eléctricos Dentro de su texto Él me dice Esta línea debe de ir Directo a la placa negra Esta línea debe ir A la placa negra Y esto debe de ir A la alimentación normal No al UPS Entonces Nosotros lo que hemos colocado Es un punto eléctrico De 110 voltios Para que la persona El técnico Vea donde coloca Es igual que Le puse el punto de datos De verdad Él sabrá Donde coloca el punto de datos Que ya está pasado Hasta el data center Lo que entiendo Que él debe de hacer Es simplemente Él sabe Que lo que tiene que hacer Es colocar aquí Un enchufe Dos patitas Fase y neutro Y colocar En la placa negra Que él le comenta Nosotros No queremos Realizar ese proceso Ya que No nos corresponde Y más que no nos corresponde Es por seguridad Por seguridad Del cliente Que podamos conectar mal Se vaya a quemar algo Por eso es que dejamos Los dos puntos Para que el técnico Verifique Cuando llegue Si está bien el voltaje Si está bien el amperaje Si es lo que Él necesita Nosotros nos comprometimos Es a dejar Los dos puntos eléctricos Y el de datos Inclusive En el último mensaje Que me envió El técnico Me dice En realidad Solo es Solo es De sacar De toma corriente Yo me imagino Que es el que está Hablando aquí De 110 voltios Y mandar Ese par de cables Al disyuntor Este par de cables Al disyuntor Ya la parte interna De cómo funciona El aparato Cómo lo alimenta Cómo lo configura Eso no nos corresponde Solamente Mi compromiso Fue Es colocar Los dos tomas corrientes Y el punto De datos Espero que haya sido Claro Y específico El objetivo Es comentar Que hemos utilizado Cable concéntrico Cable sólido Está correctamente Etiquetado Y Para que el técnico Verifique Si está llegándole bien Los parámetros Del voltaje El amperaje La potencia Que debe de tener Bueno Me despido Y Saludos El amperaje